El 14 de diciembre de 2012 fue inaugurado el ECU-91 Humachala en presencia del señor Presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado y el señor Ministro Coordinador de la Seguridad de la época, Almirante Homero Arellano Lascano. El Gobierno Nacional ha invertido más de 14 millones de dólares en la construcción de este centro para la seguridad ciudadana de toda la provincia de López. Nos encontramos en la sala operativa, la sala medular, donde se coordinan todas las emergencias. Al momento hemos atendido 236 mil emergencias y 187 mil incidentes. En este momento podemos nosotros contar con la presencia de la Policía Nacional, institución muy importante para la atención y coordinación de las emergencias. De igual manera trabajamos en esta sala coordinada con las secretarias de los riesgos para la atención de los incidentes y una institución muy importante como el puesto de bomberos. Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, son instituciones que se encuentran trabajando con nosotros de la mano para coordinar y atender las emergencias. Y con todas estas instituciones integradas al servicio, se ha coordinado el envío de 197 mil unidades para atender las alertas presentadas en la provincia durante estos dos años de funcionamiento. En la provincia contamos con 14 cantones, los mismos que están siendo monitoreados de manera permanente por nuestra sala de videovigilancia. Este personal ha sido capacitado para poder determinar y prevenir también el delito y coordinar eficientemente la entrega de la información a la Fiscalía. Nuestro centro zonal dentro de su organización se encuentra dividido en la Dirección Administrativa Financiera y Talento Humano. Cuenta con la Dirección de Operaciones, Dirección de Planificación, Dirección de Estadística, Departamento Jurídico, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Tecnología. El elemento humano con el que contamos en el EQ911 es nuestro factor importante y claro. Aquí se encuentra reunida la parte operativa y administrativa, personal completamente capacitado, listo para atender sus emergencias. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro centro, EQ911 Machado. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 recibió la visita de asambleístas, parlamentarios mexicanos y representantes centroamericanos que vienen a conocer el modelo de gestión que se implementa en el EQ911. El director general del SIS EQ911, ingeniero Cristian Rivera Zapata, en su exposición explicó que antes existían varios números para acceder a un servicio de emergencia. Manifestó que el SIS EQ911 se creó para atender todo lo que es emergencias en el Ecuador, con una línea única para emergencias, el 911. Dio a conocer a los representantes de la ciudadanía, que uno de los objetivos fue articular a las instituciones en una sola. 15 centros a nivel de país, donde se cubre el 100% del territorio continental, y uno que se está construyendo en Galápagos, y se complementa la cobertura en todo el territorio ecuatoriano. Con el propósito de evitar y disminuir los riesgos por el transporte, almacenaje y uso de explosivos y fuegos pirotécnicos, en las festividades de Navidad y fin de año, se dieron cita en la sala de crisis del EQ911 MACAS, representantes de las instituciones que conforman la Mesa de Seguridad en Morona, Santiago. Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, Intendencia de Policía, Comisaría, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Distrito de Educación, Municipio del Cantón Morona, Gobernación y EQ911 MACAS, se comprometieron a realizar varias actividades a favor de la seguridad en estas festividades de fin de mes. Entre ellas, la socialización a estudiantes de establecimientos educativos a cargo del Grupo de Intervención y Rescate, GUIR, operativos de control en lugares de expendio y transporte público y permisos a vendedores ambulantes. A través de su área de vinculación con la comunidad, el EQ911 MACAS participará directamente en el proceso de organización y socialización de estas jornadas de capacitación a estudiantes que están previstas para la segunda semana de diciembre, espacios que serán aprovechados para crear conciencia de la importancia del buen uso del 911. Delegaciones locales de varios cantones permanentemente visitan las instalaciones del EQ911 LOJA para conocer la tecnología del servicio integrado de seguridad. En esta ocasión, autoridades civiles y eclesiásticas del Cantón Quilanga visitaron las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad donde pudieron conocer de cerca los procedimientos para la atención de emergencias por parte del jefe local. Asimismo, recorrieron la sala de operaciones y videovigilancia. Desde octubre, estudiantes de la Universidad Técnica Particular de LOJA se encuentran realizando pasantillas en diferentes departamentos del centro local EQ911 LOJA. El área de comunicación social cuenta con cuatro estudiantes quienes están trabajando en un proyecto de televisión acerca de las acciones que brinda el servicio integrado de seguridad. El fervor y la alegría se apoderó del EQ911 Quito por celebrar la fundación de la Carita de Dios. Momentos de sano esparcimiento en un día lleno de alegría donde entre quiteñas bonitas, chullas y coplas se festejó a Quito Luz de América. El jurado calificador con un arduo trabajo durante toda la mañana donde visitaron las oficinas, cada una adecuada a la celebración. Todo esto acompañado con la iniciativa de los participantes donde se miró trajes típicos, chullas y quiteñas bonitas que causaron más de un suspiro a los presentes. Concursos donde las destrezas estaban a flor de piel unos buenos para una carrera, otros expertos en saltos y ni se digan los equilibristas de la cuchara con el huevo. Lo importante es que todos disfrutaron de un momento de esparcimiento al celebrar por todo lo alto a Quito Luz de América. Cada año Quito acoge a miles de turistas de diferentes nacionalidades. Varios de ellos escogen la capital como su ciudad para habitar, en este caso los ciudadanos británicos. Con el afán de dar a conocer el buen funcionamiento del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, el Centro Zonal Quito recibió a 50 residentes británicos que habitan en la capital y sus cantones cercanos. Dentro de la reunión se socializó los beneficios de la aplicación Smartphone considerada como una aplicación incluyente para turistas y personas con discapacidad auditiva. Los residentes extranjeros explicaron la diferencia que existe hoy por hoy en el país en temas de seguridad. Por su parte, la Embajada Británica también reconoció la capacidad tecnológica y humana del servicio y aseguró que estos espacios de conocimiento y vinculación con la comunidad son esenciales para la promoción y el buen uso del servicio de emergencias. Al igual que en esta ocasión, el Centro Zonal coordina diariamente visitas de grupos estratégicos para fortalecer la imagen institucional y el alcance del servicio. Luego de mantener varias reuniones de trabajo con el alcalde Patricio Ruti y concejales del Cantón Ventanas, el 2 de diciembre del presente año en sesión extraordinaria, el Consejo Cantonal en Pleno aprobó la suscripción del convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas y el CIEQ-911 de Babaoyo. Entonces queda aprobada la autorización para la firma del convenio con el servicio integrado de seguridad del CIEQ-911 y el Gobierno Municipal del Cantón Ventanas. Esto con el fin de ampliar la videovigilancia en este importante cantón riosense. Bueno, la intención es implementar nuevas cámaras de seguridad. En este momento tenemos cuatro en la Ciudad de Ventanas. Estamos en condiciones de adquirir seis cámaras más, en la cual el ECU, por una generosidad de suberectivo, nos va a dar dos cámaras más, o sea, vamos a tener doce cámaras en la Ciudad de Ventanas netamente de seguridad. El tema de la conectividad con el ECU-911 es importantísimo. Por eso hemos visto la necesidad de poner unas seis cámaras más en las cuales, sin duda, va a ser de mucha ayuda. Vale destacar que el GAC Municipal también asumirá el costo de transmisión de datos de las cámaras existentes. De igual manera, el Jefe Local Operativo, Mayor Juan Marco Figalo, mantiene acercamientos con los alcaldes de Vinces, Babaoyo y San Miguel de la provincia de Bolívar para cristalizar estos importantes convenios que van en beneficio de la seguridad ciudadana. Una llamada malintencionada le puede costar la vida a una persona. Los responsables de hacer buen uso del 911 son todas y todos los ciudadanos con conciencia social. El área de vinculación con la comunidad diariamente capacita a ciudadanos de diferentes grupos sociales con el objetivo de reducir el número de llamadas malintencionadas. La mayor cantidad de estas son realizadas por menores de edad, siendo este el caso de una niña que por una mala influencia hizo un mal uso del 911 y su línea telefónica fue sancionada. ¿Es 911? ¿Cuál es la emergencia? Le recordamos que su llamada está siendo grabada. Si usted continúa haciendo mal uso de la línea de emergencia, se procederá a bloquear su equipo. Conforme la situación, se lo responde. Muchas gracias. Sabiendo que la seguridad es tarea de todos, su padre acudió al Centro Zonal de Machala en busca de asesoría para él y su hija. Es así como tuvieron la oportunidad de recorrer las salas operativas y conocer de cerca el trabajo que realiza el personal del ECU 911, comprometiéndose a hacer un buen uso de la línea única de emergencia. Una amiga mía me dijo que llamara así por un reto. Llamé y yo bloqueé otras llamadas y no estuvo bien porque hay personas que cuando llamaban sí necesitaban ayuda. Ahora entendí que llamar al 911 por una broma puede causar problemas y puede quedar en peligro a otras personas. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos hagan el buen uso del 911 de manera responsable también. De esta manera, el Departamento de Vinculación con la Comunidad del ECU 911 Machala busca concientizar a la ciudadanía sobre el buen uso del 911. Línea única para atención de emergencias. Línea única para atención de emergencias.